Reencuentro en el vórtice Hay un modo de evitar la amputación El rostro de Flammy Valideció Con sus ojos internos pudo ver otra vez Todas las sobrecogedoras escenas de amputación que había visto La idea de convertirse en una minusválida La asustaba terriblemente Voy a irrigar tu herida Susurrocandi en el tono más reconfortante Que podía usar Viendo que su amiga estaba petrificada del miedo Lo haré Cada hora hasta que te vayas para París mañana Entonces le pediré a Jolaine Que continúe haciéndolo durante el viaje Hasta que lleguen allá Una vez que veas a Yves Él decidirá lo que sea mejor para ti Estoy segura de que tu herida estará bien Y limpia para cuando llegues a París Ya verás Terminó sonriendo dulcemente Flammy No estaba muy segura acerca de los efectos de un tratamiento por irrigación En un posible caso de gangrena Pero ahora estaba empezando a creer que la vida podría ser algo más que árido trabajo No estaba dispuesta a rechazar la única posibilidad que tenía de conservar su pierna En consecuencia dio su aprobación para el experimento y prometió No mencionar nada al doctor al respecto Ok Ok, Candy Seré tu conejillo de indias En ese momento alguien entró a la tienda Y Candy pensó por un segundo que el doctor había llegado justo en el momento para descubrir lo que estaba haciendo sin su permiso Afortunadamente no era el médico quien entró Sino Yulaine Con un sobre en las manos Candy Dijo Yulaine Hay una carta en el hospital para ti Parece que son órdenes del director del hospital Concluyó entregando la carta En un sobre oficial del ejército Candy tomó el mensaje Y abriendo el sobre rápidamente leyó las pocas líneas con ojos alarmados ¿Malas noticias? Preguntó Yulaine Curiosa y preocupada Candy levantó la mirada del papel Y observó a sus amigas aún confundida Conturdaba Vamos Candy Dijo Flamig también intrigada Me están mandando el regreso a París Contestó Candy abriendo los brazos con un gesto de incomprensión No hay razones para que no sea enviada de regreso Añadió Esta mañana me dijo que está planeando enviarte a Verdun Para ayudar En el hospital Ambulante De allá Ahora Me ordenan regresar a París Simplemente no entiendo esto ¿A quién le importa Candy? Dijo Yulaine sonriendo ¿No ves que eso significa que regresarás con nosotras? ¿Lejos de esta vida frenética? Preguntó Con inflexiones felices en su voz Sí chicas No es que me queje Admito Admitió la rubia De frente A sus dos amigas Pero aún así es extraño Me pregunto ¿Qué podría significar esto? Candy encogió los hombros Tratando de olvidar acerca de la rareza de la situación Mientras trabajaba irrigando la herida de Flammy Yulaine Se quedó con ellas para mirar Cómo se debía aplicar el tratamiento Y conversar Locuazmente por un rato A fin de aliviar un poco el dolor de Flammy Durante el proceso Así como la sospecha de Candy Acerca de las nuevas órdenes Mismas órdenes que llegarían un poco a tiempo Voltear su vida de cabeza El capitán Jackson Estaba de nuevo en problemas El enemigo No estaba solamente venciendo en el campo de batalla blanco y negro Sino también En la guerra lingüística que sostenían desde La noche en que Jackson Había invitado al joven sargento Oji Azul A jugar con él Había repetido el encuentro amistoso una Un buen número de veces Pero el juego entre los dos hombres Iba más allá de un simple pasatiempo Para matar las ganas Las largas noches de otoño Se había convertido en una clase de reto Para el hombre mayor Quien insistía en conquistar dos objetivos Muy difíciles Uno de ellos era vencer al mejor jugador de ajedrez Que había enfrentado en toda su vida El otro Era descubrir el origen de un personaje tan enigmático La primera vez que Jackson Había escuchado la manera de hablar del joven sargento Casi había podido asegurar que el hombre era británico Pero en la siguiente ocasión Que había hablado con El hombre Su acento había cambiado De un modo tan Asombrosamente convincente que Jackson Llegó a dudar de su memoria Y conocimientos fonéticos La segunda ocasión Que jugaron las pocas palabras Que había dicho el joven Habían sido Dichas con acento sureño Tan claro y distintivo Que Jackson pensó Que había sido transportado A la tierra de Dixia Así se llama la zona sur Este de los Estados Unidos La siguiente ocasión Las inflexiones en las palabras del sargento Cambiaron A un rítmico Canturreo Que Jackson identificó Como el acento típico De los campesinos galeses Para entonces Jackson Se había dado cuenta De que el joven Le estaba jugando una buena broma Y en un tacito Acuerdo Ambos hombres Se enfrascaron En una adivinanza En la cual Jackson Iba perdiendo hasta el momento El objetivo del juego Parece ser Encontrar el origen Del joven Sin preguntarle directamente Es cubrir todos Sus detalles Sobre su vida Que él no estaba dispuesto A compartir A la mente de Jackson Venían diferentes preguntas Pero Eran tres Las que principalmente Lo estaban molestando Una era sobre El origen del hombre La otra era Sobre el tipo de ocupación Que el tipo tenía Normalmente en América Ya que Jackson Sabía que el hombre Se había enrolado Como voluntario en el ejército Y la tercera de las preguntas Tal vez la más inquietante De todas Era si Jackson Había visto la cara del hombre En algún otro lado O no Tenía la extraña sensación De que había conocido Al joven En algún lado Con anterioridad Pero no podía recordar Dónde Jackson Había tratado Ya con diferentes trucos Para hacer que el joven Perdiese su Ferro Ah Si señores Ferreo Autocontrol Y terminara Por delatarse Pero ninguno De esos trucos Había surtido efecto A pesar de los esfuerzos Del capitán ¿Algo de beber? Le había ofrecido Jackson una vez No gracias señor No bebo Fue la única ¿Fue? La acónica respuesta Del joven ¿Cómo es eso? La reputación De un hombre Se mide por sus habilidades Para beber Había sugerido Jackson Con una sonrisa Socarron Entonces mi reputación Está totalmente arruinada Señor Pero debo insistir No bebo Y con esa seca Afirmación El joven Cerró el tema De alcohol Con un Determinado silencio Para un soldado Común y corriente La compañía De un hombre Que no fumaba No bebía O hablaba de mujeres Podía ser un verdadero fastidio Por el contrario Para el bien educado Duncan Jackson Todos esos raros atributos Eran razones Para incrementar Su curiosidad Y renovar Su interés En descubrir El misterio Que se ocultaba Detrás de las pupilas Azules Que miraban el tablero De ajedrez Con una inhumana Insensible fijación Debe haber algo Que le haga bajar La guardia Que mantiene Sobre sí mismo Pensaba Jackson Debe haber algo ¿Pero qué? Una de esas noches Mientras los ojos De Jackson Vagaba a través De los detalles De su tienda A la media luz De las linternas Su vista Se atropelló Con un objeto brillante En la mano izquierda Del Sargento Era un anillo de oro Con una emeralda Solitaria Que desafiaba La belleza De la primavera Con sus destellos verdes La joya Tenía un diseño Simple Y masculino Que enfatizaba Aún más Lo brillante Piedra Bajo la tímida Luz De la lámpara De queroseno Jackson Se preguntó Por qué No había reparado Antes En la presencia De un objeto Tan hermoso En el dedo De su oponente Pero después De la primera impresión Empezó a inferir Cosas del mismo hecho Está claro Para Jackson Que el hombre Enfrente de él No era un individuo Común Y corriente El lenguaje Que usaba Las maneras Y aún los gestos Eran una clara prueba De una educación Cuidadosa Y ahora El detalle Del anillo El cual era Obviamente Una joya valiosa Le decía Que el joven No se moría De hambre Precisamente Lindo anillo Ese que tiene usted Dijo Jackson Despreocupadamente Supongo que Es una esmeralda Dijo el joven Dio una breve mirada A su dedo Anular Y una repentina Chispa Cruzó por sus ojos Demasiado rápido Para la vista Inquisitiva De Jackson Después el joven Se limitó A responder Así es ¿Me permite verla Sargento? Preguntó Jackson Sin querer Dejar morir El tema Y esperando Que pudiera Traerle nuevas pistas Para entender Al rompecabezas Humano Que tenía Enfrente suyo El joven Se sacó El anillo Del dedo Y se lo dio A su superior Dejando entrever Cierto fastidio Con la insistencia Del capitán Jackson Tomó el anillo Y expuso La piedra Contra la lámpara De modo que La luz Irrumpió En miles de rayos Entre las deslumbrantes Facetas verdes Es una belleza Comentó Jackson Genuinamente Impresionado Por la perfección De la gema Mientras que El Duncan Estaba aún Concentrado En admirar La joya El joven Sargento Se permitió Evadirse Momentáneamente En tiempo Y espacio Muy lejos De aquel rincón Del mundo Donde estaban varados La luz Estallando En miles De rayos Verdes Sobre los Prados Pensó Verdes Eran los bosques Verde Las hojas Frescas Del pasto Veraniego Verde Profundo La hiedra Sobre los Muros Húmedos Verde Oscuro De las montañas Verde Tierno Del valle En aquellos Tiempos Las esperanzas Eran jóvenes Y frescas El amor Llenaba Mi corazón Con chispas Verdes A mi Alrededor ¿Alguna Vez Podré Volver A experimentar De esos goces? Aún la más rica De las esmeraldas Palidece Frente a ellos No tiene caso El engañarme La verde luz De esos ojos Está perdida en mí Aquí tienes Sargento Dijo la voz Del capitán Jackson Interrumpiendo La línea De pensamiento Del joven Jackson Extendió Su mano Para regresar La joya De su dueño Un segundo Antes El hombre Había podido Leer Revelaciones Interesantes En la expresión Del sargento Pero para Cuando hubo Despegado Los ojos De la hipnotizante Gema El sargento Había recobrado Su usual Compostura Escondiendo Sus emociones También Entrenado Estaba En el arte De fingir El joven Se colocó El anillo En el dedo Al tiempo Que ambos Hombres Enfrascaron De nuevo En el juego Uno de ellos Tratando De encontrar Un modo De ganar En su charada Discursiva El otro Experimentando Una mezcla Bizarra De sentimientos Se divertía Con Jackson Y se entristecía Consigo mismo Jackson No es un mal jugador Pensó el joven Pero está Tan interesado En encontrar Un lugar De donde Vengo Que pierde Concentración Comete Errores Lamentables Y termina Por perder Su obsesión Con el lenguaje Es muy curiosa Al menos eso Es algo Que ambos Compartimos Desde que Comencé Jugar a jugar Jugar a esta clase Bien Bien Sargento Preguntó Jackson Intregado Muy bien Señor Replicó Lo joven Mientras Hacía Un nuevo Movimiento En el tablero Que captó La atención De Jackson Inmediatamente Haciéndolo Olvidarse Del resto Del mundo ¿Qué es Este dolor De nuevo? Pensó El hombre Ojiazul Se ha ido Y venido De vez en cuando Desde que llegué A Francia ¿Por qué Estará empeorando Esta noche? Ambos hombres Continuaron jugando Silenciosamente Mientras la primera Nevada del año Cubría los bosques Circundantes Con una gruesa Sabana blanca El hospital ambulante Se mudaba En un caótico orden Los trenes Llegaban casi Cada hora Llevando a los heridos Hacia grandes hospitales En el sur Transportando Personal médico Hacia Verdum O cargando O descargando El equipo Solamente la mitad De la gente Que estaba trabajando En el hospital Durante el mes De noviembre Permaneció de guardia En Cambrai Para hacerse cargo De cualquier emergencia En caso de que Los alemanes Decidesen contraatacar Pero esa aventura Esa eventualidad Era considerada Poco probable En pocos días Los aliados Se darían cuenta De que habían hecho El movimiento equivocado En diciembre Los alemanes Orquestaron un contraataque En un furioso Despliegue de coraje Y el ejército Británico Perdió casi Todo el terreno Que había ganado En su redada De tanque de guerra Entonces Los trenes Se empezaron a traer De regreso Más y más personal No solamente médico Sino más que nada Militar Algunas tropas ¿Cómo? Tropas francesas Llegaron para apoyar A los británicos Las vías estaban Congestionadas Y algunos heridos Que se suponían Debían ser enviados A París Tenían que ser Transportados Por camiones Los cuales Eran mucho más lentos Pero dadas las circunstancias Era la única opción Que quedaba En ese caso De emergencia Candy Julaine Y Flammy Fueron enviadas De regreso A uno de esos camiones La fría mañana Del 15 de diciembre Candy había querido Quedarse en el Cambray Pero aun cuando Protestó En contra De los órdenes Que había recibido Sus superiores Insistieron Tan enérgicamente Que la joven No había tenido Más opción Que la de seguir Sus órdenes No podía entender Por qué había sido Enviada de regreso Cuando estaba Perfectamente saludable Y había demostrado En más de una ocasión Que era lo suficientemente Capaz para hacer El trabajo más difícil En el hospital ambulante Sabía que con el Contraataque Inesperado De los alemanes El hospital Estaba sufriendo Una escasez de manos Por lo tanto Era absurdo Enviarla a París Sin embargo Parte de ella Se sentía feliz De saber que viajaría Con Flammy Y este hecho Le permitiría Continuar con el tratamiento De irrigación Durante todo el viaje Y hasta que llegasen A la capital francesa Las tres enfermeras Junto con cinco Hombres heridos Dejaron Cambrai Muy temprano En la mañana Un viejo soldado Había sido asignado Para conducir el camión Hasta París Tan pronto Como fuese posible El viaje estaba Considerado algo Riesgoso Porque había estado Nevando copiosamente Durante los días anteriores Así que se suponía Que viajarían sin parar Para evitar mayores Complicaciones con el clima Julaine Viajaban en el asiento Del pasajero Con el viejo chofer Mientras que Candy Y todos los heridos Estaban en la parte Trasera del camión El cual Desafortunadamente No había sido diseñado Para transportar A tantas personas Candy trató De atender a todo Lo mejor posible Y distraerlos Con su conversación animosa Después de todo La travesiva Iba iba a ser larga Apresurarse a llegar a París Lo antes posible Es una vista Encantadora ¿No crees Flammy? Preguntó Candy Para alejar Sus negros pensamientos Podrías encontrar Una belleza aún En una cazuela rota Y vieja Candy Dejó Flammy Con una risita Vamos Flammy Replicó Candy Mirando el paisaje A través de la estrecha Ventanilla Que la puerta trasera Del camión Ese lugar La nieve En los grandes pinos Los bosques Y el silencio Todo esto Me recuerda a casa Candy cerró sus ojos Para ver El amado hogar De su infancia Y una suave calidez Invadió su corazón Por un segundo Estoy tan lejos De casa Pensó para sus adentros Un tímido dolor En el corazón Apareció entonces Y Candy Se preguntó ¿Qué podría ser? El viaje continuó Debajo de la nieve Que empezó a caer Con más violencia Para la tarde Lo que había comenzado Como una ligera escarcha Se había convertido En una poderosa helada Candy estaba tratando De conciliar el sueño Antes de que La siguiente ocasión En que había De irrigar La herida de Flammy Cuando un jalón Áspero La despertó abruptamente Estaba aún Abriendo los ojos Cuando un grito femenino Que venía De la cabina Del conductor La hizo ponerse de pie Al abrir la puerta De un solo salto El camión Se había detenido Y aquella voz Era la de Yulain Pidiendo ayuda Candy saltó El camión Y sus botas Se hundieron En la gruesa Capa de nieve Corrió con todas Fuerzas Hacia la cabina Del conductor Dando zancadas Tan rápido Como podía En la cabina Yulain Alcanzó 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 Yulain Yulain Alcanzando Alcanzando El hombro De Candy En su mano Se acabó Candy Entonces Los sonidos Regresaron A los oídos De Candy El viento La voz De Yulain Flammy Habían sido capaces De salvar al hombre O desesperación Porque habían sido Abandonados En la deriva En medio De los gélidos Bosques A una muchas millas De distancia De París Yulain Leyó los pensamientos De Candy En unos Preocupados ojos ¿Qué vamos a hacer Candy? Preguntó Con el miedo Reflejando su voz Yo creo Que puedo manejar Contestó Candy Tratando de mantener La calma A pesar de que Estaba muy asustada Tú sabes Yo tenía un primo Él 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 me dejó Manejar su carro Un par de ocasiones Yo creo Que podría Intentar manejar El camión Pero primero Tenemos que Decidir ¿Qué vamos a hacer Con el cuerpo Yulain ¿Qué está pasando? Gritó Flammy Una vez más Desde el camión Candy Dejó a Yulain Por un segundo Y fue a hablar Con Flammy Para calmarla Flammy Estaba tratando De incorporarse Cuando Candy Saltó del camión A los otros pacientes También Se habían despertado Y le dirigían Miradas inquietas Candy ¿Por qué nos detuvimos? Preguntó Flammy Muy preocupada Es solo que El cabo Martín No se No se siente bien Flammy Mintió Candy Que no quería Alarmar a los pacientes Y a Flammy Tú quédate aquí Yulain Estará contigo En unos minutos Está bien ¿Eso para todos? No muy convencida Flammy Aceptó la explicación De Candy En parte Porque siempre Deseamos creerlo Mejor Y también Porque no quería Alarmar a los pacientes Con sus sospechas Después De una breve discusión Sobre el asunto Candy Yulain Decidieron dejar el cuerpo A un lado del camino Ya que no tenía pala Y tiempo que perder En entierros La helada Estaba Arreciando cada vez más Y no era muy conveniente Para la salud de Yulain Permanecer más tiempo Bajo el frío congelante Cuando terminaron de decir Una plegaria Antes de dejar el cuerpo solo Yulain Abordó la parte trasera Del camión Y Candy Tomó el asiento Del conductor En la cabina Miró el mapa Y trató de adivinar En dónde estaban situados La carretera Era prácticamente invisible Bajo la sábana blanca En esos días Los trenes aún eran Un medio de transporte Más popular De los autos Y las carreteras No estaban En tan buenas condiciones Como en nuestros días Pero aún la guerra Había barrido Con tantas cosas En su loca devastación Que no habían señalamientos De la vista Que Candy pudiese seguir Una vez Más Tendría que obedecer A sus instintos La joven Respiró profundamente Mientras daba las vueltas A la llave del camión Para encender la máquina Estir Pensó Por favor Ayúdame en esto La verdad Era que nunca Había manejado antes Pero confiaba Que las muchas veces Que había visto A Estir hacerlo Le ayudarían En ese momento Candy pisó La aceleradora Y el camión Empezó a moverse Muy bien Dios Pensó Candy Mientras manejaba Temerosamente Si nos sacaste A Flammy Ya a mí De esa chinchera No vas a dejarnos Morir aquí Debajo de la nieve Candy empezó Su oración Sin saber Que a kilómetros Y kilómetros De distancia Del otro lado Del océano Dos plegarias más Se levantaron Rogando por su protección El camión Progresó Por un par de horas Mientras el viento Y la nevada Aumentaban sin misericordia El ritmo Del suave movimiento Como una Silente canción De cuna Hizo que los pasajeros En el camión Quedaran dormidos Solamente Jolaine Permaneció despierta Molesta Por su continua Tos y múltiples Preocupaciones Sabiendo que Candy Estaba en la cabina Del conductor Tratando de encontrar El camino Para salir De los gélidos bosques Más que nunca Antes El lugar Estaba lleno De belleza Debajo De la blanca Capa de nieve Pero también Extrañaba Peligros mortales La tarde Se iluyó Al ritmo Que las sombras Nocturnas Comenzaron a caer Sobre el vasto horizonte Eran las 7 de la noche En punto Del mismo día 15 de diciembre Jolaine Nunca lo olvidaría En toda su vida Cuando el camión Se detuvo para siempre En la oscuridad Del camión Jolaine Escuchó como Candy Trataba de encender De nuevo la máquina Una Dos Tres veces Muchas veces Jolaine pensó Por un instante Que estaba teniendo Una pesadilla Pero el ruido De la puerta Trasera del camión Abriéndose suavemente Le hizo darse cuenta De la cruel realidad Yuli Dijo un mormillo femenino Yuli Yulaine Se aproximó a la puerta Para ver a Candy Parada afuera La helada había terminado Pero la capa de nieve Estaba increíblemente gruesa Ahí Parada en medio De la nada Con la nieve Casi hasta las rodillas Candy Sweat Miró a Yulaine Con una expresión Que la última Jamás había visto En ningún ser humano De esta tierra Por un momento Jolaine pensó Que estaba mirando La imagen De un ángel Pintado en las paredes De la iglesia De su pueblo natal Recordaba que Durante su infancia Había admirado La pintura Miles de veces Atraída por la belleza De la imagen Pero también Terriblemente asustada Por la fuerte Determinación Del arcángel Vengador Que El artista Había pintado La joven e ingenua Muchacha americana Que ya estaba conocido Seis meses antes Tenía entonces Esa misma expresión En el rostro ¿Qué pasa Candy? Preguntó Yulaine Aunque ya sabía La respuesta El camión No nos llevará A París Yuli Dijo Candy Con un tono llano Inusual en ella Candy Musitó Yulaine Sin atreverse A preguntar más Candy puso sus manos En los hombros De Yulaine Cerrando la distancia Entre sus rostros Hasta que casi Se tocaba Yuli Escucha bien Lo que voy a decirte Murmuró Candy Lentamente Articulando Cada una de sus palabras Este camión Está muerto Y atorado En la nieve No vamos a ir A ningún lado En él Si nos quedamos Toda la noche Moriremos congelados Está claro Que necesitamos ayuda Y la única persona Que pueda intentar Ir a buscarla Soy yo No te objetes O digas nada Solamente Entra al camión Cuida de los demás Y reza tú Solamente reza Candy Habió Yulaine Sin saber Qué decir o hacer Haz lo que te dije Yuli Replicó la rubia Soltando los hombros De Yuli Vamos Ordenó ella Con voz resuelta Cierra esa puerta Ahora Sintiéndose como una niña Pequeña Asustada Ante el enojo De su madre Yulaine Obedeció La voz de Candy Boca abierta Frente al coraje De la rubia A través de la estrecha Ventanilla Yuli Vio como la figura De Candy En su abrigo negro Perdía En el bosque La morena Hizo señal De la cruz Y murmuró Padre Que ton nom Soy Santific Que ton Res bin Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Está frío Pensó Candy Mientras sus piernas Andaban grandes Zancadas en la nieve Ya he estado Bajo un frío Como este Antes Muchas veces El invierno En la colina de Pony Puede ser aún peor Recuerdo que Annie Solía tenerle miedo A la nieve Cuando era pequeña La chiquilla simple Me preguntó Cómo estará Ella ¿Cómo estará Annie ahora? Estarán preparándose Para la navidad Como le recomendé El próximo año Cuando esta guerra Acabe Voy a pedirle A la señorita Pony Que prepare Mi tarta de frutas Favorita Y me la voy a comer sola Justo como siempre Soñé hacerlo Cuando era niña Y la veía Preparar su tarta La noche antes de navidad Oh Dios Está frío Tom siempre peleaba Conmigo por la tarta Ese muchacho Testarudo ¿Estarán Albert y Archie Preparándose también Para la ocasión? Mal les vale No quiero oírles Hablar de negocios Y la universidad Por un buen rato Cuando regrese Quiero hablar De lo mucho Que les quiero a todos Decirles cuán afortunada Me siento por tener Su amistad Cuando regrese Por favor señor Si me trajiste hasta aquí Estoy segura De que lo hiciste Déjame vivir Para Encontrar ayuda Está oscuro de nuevo Está helado Pero tengo que vivir Para ellos Señor Hay siete personas Allá detrás En el camión Por favor No es para mí Que tengo que mantenerme vida Candy se movía Tan rápidamente Con sus piernas Como se lo permitían Luchando mentalmente Para mantener El espíritu alto Hablando Con Dios De tiempo en tiempo Y tratando Desesperadamente De evocar Sus mejores memorias Para obtener fuerzas Sabía que tenía Que seguir Manteniéndose En movimiento Despierta Concentrada Y viva Los buenos recuerdos Eran el único calor Que podía disponer En medio de la soledad De ese bosque Sobre el helado Suelo europeo Estos bosques Se parecen tanto A los bosques de América Continúa ella En su monólogo Levantando los ojos Para mirar Los enormes pinos Y abetos Callados testigos De su caminata Suicida Nada como la libertad Del viento Soplaba en mi cara Mientras Me siento En la copa De un árbol La cálida brisa De mayo La rosa De la mansión De Lidwood La casita En la copa Del árbol Estir Solía ser Original Si tan original Anthony tenía Una sonrisa Deslumbrante Conocía a alguien Como él ¿Dónde estará Él ahora? Candice De tu avergonza En sus propios pensamientos ¿Cómo es que Aún ahora No puedo dejar De pensar en ti? Este dolor En mi pecho Cuando llegué A París Voy a ver A un médico Duncan Jackson Le había dicho A sus hombres Que no quería Ser interrumpido Mientras jugaba A menos que hubiese Una verdadera emergencia Pero Varados Como estaban Esperando pacientemente Que el invierno Pasase antes De entrar en acción No se esperaba Ningún tipo De emergencia Aquella noche El enorme hombre Miró el calendario En su escritorio Diciembre 15 Comentó Con un gruñido No es invierno Aún Pero está Increíble El frío Allá afuera Creo que Hemos tenido Toda la nieve Que el mundo Puede producir Esta noche El hombre Sentado En frente De Jackson No contestó Sus comentarios Jackson Se inclinó Ligeramente Sobre el tablero Mirando Con muda concentración A los Piezas de marfil Después de considerar Todas las opciones Movió a un peón Y miró al rostro De su oponente En un débil Intento Por leer Su reacción Sabía de sobra Que nada Podría ser leído En la cara Del joven Fue entonces Cuando Jackson Alzó los ojos Para ver El soldado Stewart Quien había Entrado en la tienda En ese momento Lo siento señor Dijo el hombre Tímidamente Me temo Que hay una emergencia Jackson Devoró al pobre Hombre Con una mirada Furibunda Hasta que el soldado Stewart Se sonrojó Al igual que un Betabel fresco Una emergencia Soldado Replicó Jackson Más vale que sea Una emergencia Por su propio bien Idiota O le haré trabajar Hasta que me caiga Muerto mañana En la mañana Señor Tartamudió el hombre Es una emergencia De verdad Entonces Escúpelo No estoy aquí Perdiendo mi paciencia Gritó Jackson Enfurecido El soldado Stewart Miró a su alrededor De su sargento Estaba sentado Enfrente del tablero De ajedrez Tan concentrado En el juego Como si Jackson El mismo No estuviera ahí Desde su posición A La entrada Stewart Stewart Solamente podía ver La espalda Del sargento Sus cabellos Oscuros Y anchos hombros Entre las sombras Del lugar Por un segundo Stewart pensó Que el joven Estaba hecho de piedra Para ignorar La escena De su alrededor El soldado Estaba luchando Para encontrar Las palabras Adecuadas Para explicar Al capitán Jackson De qué se trataba La emergencia Y el indiferente Sargento Ni siquiera Lo notaba Señor Empezó Stewart Hay Hay una 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 mujer En el campamento Dijo finalmente Los ojos de Jackson Se congelaron Sobre Stewart Se contrajeron Está claro Que el capitán Está a punto De explotar Ese fue un buen Intento soldado Dijo Jackson Irónico Ahora dígame Qué es lo que Está pasando En realidad Eso es lo que Pasa en realidad Señor Dijo Stewart Contundentemente Hay una mujer Afuera Una joven Está pidiendo ayuda Estamos en medio De la nada Soldado Hay muchos kilómetros De cualquier pueblo Habitado Gritó Jackson ¿Y usted viene A decirme Que hay alguien Afuera pidiendo ayuda Y una mujer Precisamente Entre todo El género Humano Yo 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 sé Que no es fácil De creer Señor Replicó Stewart Bajando los ojos Sin poder contestar El sostener La mirada De los ojos De Jackson La dama Está allá Afuera Déjala Entrar Dijo Jackson Aún sin creerle Al soldado Sería más fácil Que entrar Una gominola Por esa puerta Y una pantera De esas Que les gusta La navidad Porque está nevando Déjate de Payasadas Indiferente a todo Lo que estaba pasando Alrededor El joven Sargento Se movió De su silla Cuando el soldado Stigwar Le dijo Que había una mujer En el campamento Tampoco pronunció Palabra O hizo movimiento Alguno Cuando la mujer Entró finalmente En la tienda Parecía que el particular E inusual evento No le causaba impresión En él Sus ojos azules Permanecían en el tablero Blanco y negro Mientras su mente Luchaba por concentrarse En el juego El extraño dolor En su pecho Era más fuerte que nunca Poder controlar Ambas cosas Es decir El dolor Y el juego Eran ya suficientes Como para concentrar Su atención Fuera de la realidad Por su parte Jackson Estaba atónito Ante la absurda Expresión De la cara Del joven Y su tremenda Distracción En ese momento Entró la mujer Dios mío Jovencita Dijo Jackson Olvidándose Del sargento Por primera vez En un par de meses Cuando vio a una joven Con largos sobre todo El cual estaba empapado Hasta sus caderas ¿Qué hace una joven Como tú aquí? Por todos los cielos Soy Candice White Andry Asistente quirúrgico De la Fuerza Expedicionaria Norteamericana Señor Dijo la joven Estoy en una misión Llevando personal médico Y militar herido Hacia París Pero nuestro conductor Murió en el camino Y la máquina del camión Que viajábamos Murió también Tal vez a causa Del frío Dejé a mis compañeros Todos ellos Están enfermos Señor En el camión Para buscar ayuda Si el capitán Jackson Hubiera estado Mirando al joven Sargento En ese momento Hubiese notado Como su cara Había sido transfigurada Justo después De que la mujer Había pronunciado La primera palabra Sus ojos azules Se abrieron De par en par Y su corazón Se detuvo Su mano Soltó la pieza De marfil Que estaba sosteniendo Y ésta cayó Sin vida Sobre el tablero Su rostro Experimentó Un tumulto De inquietulables Emociones Corriendo salvajemente Estallando Explotando Como un volcán Hirviendo Esa voz Su voz Esa voz Que resuena En mi corazón ¿Es esto Otra ilusión? La he escuchado Decir ese nombre Querido Mi corazón Duele tan profundamente Candy Jackson miró A la joven No muy seguro Si debía creer En su fantástica Historia De un frágil La muchacha Corriendo en la nieve Para buscar ayuda ¿Cómo puedo saber Que dice la verdad Jovencita? Preguntó él ¿Puede estar seguro Acerca de eso señor? Dijo el joven sargento Poniéndose de pie Y dándose la vuelta Para ver a la mujer De frente Conozco a esta joven Y le puedo garantizar Que está diciendo La verdad Concluyó Enfrente de los ojos Asombrados de Candy Había un hombre De unos veinte años Alto Con esbelta cintura Y anchos hombros Cabello café Castaño Cortado Al estilo militar Su rostro estaba Compuesto por una Élica nariz Labios delgados Pero sensuales Quijada fuerte Y el par de ojos Más profundos E intensamente azules Que había visto Sombreados por Espesas cejas Oscuras A las primeras inflexiones De su voz Profunda Y aterciopelada Ella reconoció Al posterior De esa voz Aun antes de que Él se hubiese puesto De pie Para encararla Enfrente de ella En un impecable Uniforme verde Del ejército De los estados unidos Y botas negras Se encontraba Parado Terres Granchester Es él Pensó ella Anodadada Es ella Dijo él A un incrédulo Si pudiésemos Medir la velocidad De los pensamientos Que las mentes humanas Pueden producir En un segundo O índice de intensidad De los sentimientos Que podemos experimentar En el tiempo Que duró un suspiro Entonces Candy Y Terry Habían alcanzado Puntajes más altos En ese breve instante Mientras que Capitán Jackson Estaba un asombrado De los eventos Que estaban presenciando No eres tú Pensó el mareado Y embriagado En su presencia No es una ilusión Esta vez Eres tú realmente La misma Pero no eres la misma Estás aún más hermosa Que la última vez Más seductora Apenas si puedo Contenerme Para no tomarte Mis brazos Aquí Y ahora Tu cabello Oh Dios Nunca pensé Que pudiese ser Tan largo Es como una cascada De rizos oleados Imposibles En locas espirales De tu cabeza A la cintura Tus ojos Son más verdes Como un par De diminutos Acuarios Tus labios Esos pétalos De rosa Hechicera Están más Escantadora Mi querida Querida mía Eres tú Pensó ella He tenido He tenido tanto miedo Allá afuera Terry ¿Cómo decidí Poder correr Hacia ti Ahora Para que me Encerraras En esos brazos Tuyos Pero No puedo Ni moverme